Si solo me quedaran 24 horas, te llevaría un ramito de amapola Perdóname si no he tratado de llamarte, siempre trato de buscarte pero nunca estaba sola Si me dijeran que voy a morir mañana, te llamaría tempranito en la mañana Te colgaría cuando yo escuche tu voz y tampoco te hablaría para no decirte adiós Si solo me quedaran 24 horas, despertaría con un nudo en la garganta Porque he salido muchas veces pa' la cancha y nunca le he dicho a mi vieja lo mucho que me hace falta Si me dijeran que se está acabando el tiempo, obvio el orgullo y creo que reflexiono Llamo a mi padre y le hablo del abandono y le digo que despreocupe que sepa que lo perdono Si solo me quedara pa' vivir un instante, no gastaría comprando diamantes Total, la vida lo que más vale es aquello más sencillo y eso es lo importante Si al fin del día ya no estoy presente, no me despidiría de la gente Total, a ti y yo solo te llorarán un momentito Si quedara un último respiro Viajaría en alegría o en dolor Si quedara un último respiro Mi agonía se me iría respirando dolor Y si esta noche me falla mi corazón, hijo mío no trates de ese cantante Dile a tu madre que te lleve pa' la escuela y el día de tu graduación te vista bien elegante Y si esta noche yo termino en una caja, dile a la nena que tenga su frente arriba Porque la vida es como un juego de baraja, mantiene su sube y baja pero mi alma sigue viva Y si esta noche solo me queda un segundo, miénteme y dime que queda una hora Para disfrutar aquel segundo que me queda pensando en aquella hora en la que fuiste mía toda Y ya mi paisaje se le acaban los colores Por el lado del mundo no quiero que tu me llores, no Puedes seguir pintando tus amaneceres con alguien que a ti te quiere Te pido que te enamores Si solo me quedara pa' vivir un instante No gastaría comprando diamantes Total, la vida lo que más vale es aquello más sencillo Y eso es lo importante Si al fin del día ya no estoy presente No me despidiría de la gente Total, a ti y yo solo te llorarán un momentito Y si quedara un último respiro Viajaría en alegría o en dolor Si quedara un último respiro Mi agonía se me iría respirando dolor Y si quedara un último respiro Viajaría en alegría o en dolor Si quedara un último respiro Mi agonía se me iría respirando dolor Mmm